El término a este gran encuentro con un grupo maravilloso que gracias al terremoto resucitó con los remesones. Era un grupo que había dejado de existir naturalmente por razones de la vida, ¿no? Pero que con el terremoto se sintieron llamados a cantar a este Ecuador que hace parte de la comunidad andina. Un grupo andino, Ayúm Machicuna. El grupo Ayúm Machicuna es también un grupo, un bello ejemplo de este Miss Metisage. Esta mezcla, ¿no?, entre artistas quebequenses y artistas latinos. Ustedes saben, yo quiero en este momento hablar un poco de la que ve, tienen ustedes músicos formidables. Y la juventud quebequense actualmente, estamos descubriendo que son formidables para tocar la música rítmica y tienen mucha facilidad para acompañar a todos los artistas latinoamericanos y africanos. Así es que, con ustedes entonces, este grupo formidable que está formado por todos, excepto una quebequense que hace años que está con ellos. Tenemos aquí representado el Perú, el Ecuador y el que Cabascando fue el ecuatoriano que logró resucidar este grupo después del terremoto. Marlene, Marlene está ahí también. Bueno, aquí ustedes van a escuchar, hacía tiempo que no escuchábamos en el rincón latino, que son instrumentos artesanales, artesanales, típicamente de la cultura. Yo estoy diciendo cosas tan interesantes. Bueno, ustedes van a ver los artistas, ¿no?, que nos van a mostrar los instrumentos típicos de la cultura de Andina. Y ustedes saben, cuando hablo de Andina, hablo del Ecuador, de una parte de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile, de la Argentina. En todos estos países existe la cultura andina de los Andes, de la cordillera de los Andes, y la música andina, que es una reminiscencia de la cultura inca, con música que viene de lejos, ¿no?, y que se toca con instrumentos, ustedes saben, hechos por artesanos, por lo tanto es el oído, ¿no?, manual. Y por eso que hace parte del arte de tocar esa música, ¿no?, de saberla tocar con instrumentos que han sido hechos por manos. Hola, hola, hola. Sí. Buenas noches al COVID-19. Reciben salud por la educación, ¿cómo nos llamamos? Ayú, machicuna. Ayú, machicuna, eh. Claro lo sabe más que yo. Sí, algunos de ustedes, a los amigos que ya me conocen, ¿no?, a los amigos Roberto, ahí, antes tocábamos en un grupo que se llama Saigua. Lamentablemente, en Quebec lo conocían con Zupay, después, sí, Zayway, empezamos con Antonio, después fue Zayway, empezamos con otro grupo, Zupay, después vino Zupay, sí, en Quebec le decían Zapay, y después de algunos años, ya tres años que no hacemos una presentación oficial, nosotros no, y hoy día hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos por una buena causa, justamente nuestro compañero Daniel lo remarcaba hace un momento, a este terremoto que ha ocurrido en Ecuador, en Manavilla, que se llama mi amigo Fabiano, los amigos, la gente se ha organizado para criar ayuda, hay gente que lo ha perdido todo allá en Ecuador, entonces, es gente que necesita el apoyo, necesita de la solidaridad de todo el mundo, la ayuda no es, ha llegado ayuda pero no es suficiente, entonces, nosotros también como artistas colaboramos en ese sentido con nuestra presencia, y el público aquí presente también colabora con la suya. Vamos a tratar de hacer esta noche, a manera de apoyo, esperamos el aporte de todo el público voluntario, esperamos que sea algo bueno para enviar allá a la gente que necesita. Sí, a ver, un poquito de vuelven por aquí, vamos a prepararnos, escucha, sí, sí, a, bueno, a un español y a un francés, Gracias por estar acá, como ecuatoriano, estoy bien agradecido a todos, estoy bien comble por todo el mundo que te sirve, pero gracias por estar aquí, muchas gracias gracias, Prenca a todo el mundo, para que lo realice sí, recuerdo eso, le chevollemos. Gracias. J'espère que vous avez volé un médecin. Merci. La château que l'on va jouer, c'est une bombe. C'est le lien du Nord de l'Equador. C'est un... C'est un rythme afro-équatorienne. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! No quiero vivir hoy en ese campueta, porque lo que te quita se viene el ritmo. No quiero vivir hoy en ese campueta, porque lo que te quita se viene el ritmo. No quiero vivir hoy en ese campueta, porque lo que te quita se viene el ritmo. No quiero vivir hoy en ese campueta, porque lo que te quita se viene el ritmo. No quiero vivir hoy en ese campueta, porque lo que te quita se viene el ritmo. No quiero vivir hoy en ese campueta, porque lo que te quita se viene el ritmo. No quiero vivir hoy en ese campueta, porque lo que te quita se viene el ritmo. Ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, ya no hay donde trabajar, al oriente a trabajar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.